Y vos sabes que son tremendas son mis ganas de ir a verte Pero ver llorando a mi vieja créeme que se hace más fuerte Y si ella pide que me quede acá en mi casa Mejor me quedo ya si su dolor se pasa Era la noche en que tu cuerpo me buscaba Era la noche en que mi cuerpo te encontraba Pero fue una de las tantas Nos quedan muchas nenas, ya no te hagas grabar Si te atrapo en mi colchón En mi brazado, en mi rock and roll Si gritas, grito con vos Cantemos todo mi canción No te preocupes, esta vez no pasó nada Yo estoy con bronca aunque tus versos me dan calma Y no te aflijas si te digo hasta mañana Tal vez te rías en un mar de carcajadas Porque hay algo que lo nuestro tiene baja Que no ha pasado bien y no solo en la cama Que nuestras tardes, noches y madrugadas Están repletas de sonrisas y tentas Mi comprensión viaja en mis venas Cuando te cuento alguna buena Y en esta letra quiero que sepas Que sos mi flor en primavera Y si te atrapo en mi colchón En mi brazado, en mi rock and roll Si gritas, grito con vos Cantemos juntos y te atrapo en mi colchón En mi brazado, en mi rock and roll Si gritas, grito con vos Cantemos juntos mi canción Cantemos juntos mi canción Cantemos juntos mi canción Cantemos juntos mi canción